Hoy os traigo algo sencillo, saludable e increíble, la compota de manzana definitiva. Vas a utilizar diferentes tipos de manzana que vas a pelar muy bien, sacarles toda la piel. Yo voy a usar dos tipos de manzana roja y una verde. ¿Por qué utilizar tipos de manzana diferente? Sencillo, cada manzana no solo tiene un sabor, sino que tiene una textura diferente y a la hora de comerla te va a estallar en la boca. Por lo general, prácticamente todas las manzanas rojas que encuentres van a ser mucho más dulces y las verdes mucho más ácidas. Y si hay algo que tienes que evitar en la manzana, que encuentro que es horrible, es manzanas que no sean crujientes y que sean blandurrias y arenosas. Eso no va bien para una compota. Y cuando las tengas peladas, vas a cogerlas y vas a cortar un lado, el contrario y luego siempre pegado al corazón, los otros dos lados. Te tienes que quedar con el corazón, importante, y luego de estos trozos partirás los trozos pequeños a la mitad y los trozos más grandes en cinco o seis gajos. Es importante que intentes que más o menos todos los gajos tengan un tamaño parecido. Necesitas una olla con tapa, vas a poner toda la manzana dentro y los corazones que guardaste, que es una cosa que normalmente tirarías a la basura, no lo hagas, ponlos dentro porque le va a dar un sabor increíble. A esto le vas a poner también un buen chorro de agua de azahar o agua de rosas, una rama de canela, unas bayas de cardamomo, un par de buenas cucharadas de miel. Vas a ponerle dos o tres peladuras de limón y dos o tres peladuras de naranja y también le vas a echar el zumo de medio limón y lo cubres prácticamente hasta la mitad con agua. Ponlo al fuego y cocina lo tapado durante más o menos unos 15 minutos. Han pasado 15 minutos y la manzana está cocinada pero aún está un poquito firme. Este es el punto perfecto. Sácalo del fuego y vas a colocar la canela, la manzana, primero los troncos y después el resto de la manzana. Lo que sí te voy a pedir que dejes para el final son las pieles de naranja y de limón porque vas a ver para qué las vamos a utilizar. Está guay también que vayas intentando mezclar los diferentes tipos de manzanas y cuando vayas a consumirlo del bote podrás tener todas las texturas y los sabores juntos. Pon las peladuras y termina echando todo el jugo. Esto sí, ya está increíble y te lo podías comer caliente pero si lo dejas frío de nevera estará espectacular. Atenta porque vienen más cosas. La manzana ya está fría, sácate una de las peladuras de naranja y la vas a picar súper súper finita. Ponla dentro de un vaso y le pones un poco del juguito. Corta la manzana en trocitos un poquito más pequeños. Coloca unas cucharadas de yogur en un plato. Los trocitos de manzana. Y termínalo con el juguito y la naranja por encima. La compota de manzana definitiva. 1.5 mil a트�ster. 1.10 mil a kt. 1.10 mil a